Dentro de la jungla, lejos más allá, un lugar desconocido te vamos a mostrar. En esa jungla, van sobre ruedas, sobre ruedas. Todos amigables, y rápidos también, siempre a gran velocidad, con ruedas y no pies. Así es la jungla, el sobre ruedas, sobre ruedas. Y su ser muy veloz mantiene todo andando bien, a él le van el elefante, siempre listo ves, ¿qué tal? El conejito bongo quiere verte al llegar, si necesitas rapidez, ven ya, ese lugar. Aquí en la jungla, y sobre ruedas, sobre ruedas. La jungla, un lugar sobre ruedas, sobre ruedas.